Que linda es mi tierra Nayarit Vamos a Compostel, sin olvidar a Valle de Banderas Irse a bañar a playa Guayabitos y disfrutar a orillas de un palmar Que lindo es Tepic y todo Nayarit, que lindo es mi santiago lugar donde nací Que me dices de Ixtlán, a Caponeta y Ruiz, Tecuala la orgullosa donde viví feliz Cuando me voy a Tuxpan a pasear, ahí me embriago de felicidad Luego me voy para Mextaltipán o a novilleros tus playas a nadar Pero yo soy agraciado del cielo por ser un hijo del mero Nayarit Tierra bendita que tanto adoro y quiero, es un orgullo haber nacido aquí Que lindo es Tepic y todo Nayarit, que lindo es mi santiago lugar donde nací Que me dices de Ixtlán, a Caponeta y Ruiz, Tecuala la orgullosa donde viví feliz Que me dices de Ixtlán, a Caponeta y Ruiz, Tecuala la orgullosa donde viví feliz Que me dices de Ixtlán, a Caponeta y Ruiz, Tecuala la orgullosa donde viví feliz